El Veneno y la Verdad El Abismo al Callejón Voy a descargar Donde se va Hablo sin terminación Y tu herencia es tu alma Sin estesia sobrehumana Un color de un sonido de un amor Como un aburrado sin un mar Sobre el viento de un mundo También quiero apagar Pero ya es muy tarde La herida posará Otra vez Hoy te saldrá No te queda nada Por hacer Hablo sin tener razón Tengo herencia por arma Sin estesia sobrehumana Un color de un sonido de un amor Como un náufrago sin mar Sobre el viento voy a poco No me quiero apagar Pero ya es muy tarde La herida posará Otra vez No te queda nada Por hacer Esta vez Como un náufrago sin mar Sobre el viento Sobre el viento Como de a poco No me quiero apagar Pero ya es muy tarde La herida posará Otra vez No te queda nada Por hacer Esta vez